Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Actos y Decisiones. Los invitamos a que nos acompañen durante estos cinco minutos para contarles noticias importantes a todos ustedes los antioqueños. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Al municipio de Argelia de María hay que devolverle la esperanza en la institucionalidad. Así lo expresan los diputados antioqueños. El diputado Manuel Márquez denuncia el peligro que genera un puente en mal estado ubicado en el municipio de Apartadú. Como exitoso califican algunos diputados el programa de viviendas en Antioquia. Hasta el municipio de Argelia de María llegaron los diputados del departamento de Antioquia para buscar soluciones a los problemas viales de salud y de educación que se presentan en esta localidad. La intención es que los argelinos recuperen la esperanza y la credibilidad en la institucionalidad. Argelia de María podría ser uno de los municipios con mayor índice de problemas sociales en el departamento. Así lo expresan los diputados antioqueños quienes han venido trabajando en estrategias para sacar de la crisis política y administrativa que hoy enfrentan los argelinos. Lo que quiso hacer la asamblea con la gobernación de Antioquia es dar una voz de esperanza, mostrar qué es lo que se viene haciendo en la Argelia de María, los programas, los proyectos, trazar una hoja de ruta de hoy al 31 de diciembre de este año, de tal suerte que una cantidad de proyectos que vienen en ejecución y otros que se puedan llevar a feliz término, sean una realidad para volverle la esperanza, el progreso, el bienestar, la calidad de vida a la comunidad de Argelia de María. Diputados se comprometieron a realizar un control político permanente para garantizar que las obras que están pendientes se realicen con celeridad. Vamos a levantar de alguna manera un documento síntesis al que hay que hacer un acompañamiento mensual para que los habitantes de Argelia entiendan que tienen en la asamblea de Antioquia una corporación muy cercana, muy pendiente de su devenir. Los argelinos esperan impacientes por disfrutar el parque educativo que será entregado prontamente y del que esperan sea un camino hacia la transformación de su municipio. El diputado Manuel Márquez estuvo recorriendo el barrio La Esmeralda, ubicado en el corregimiento El Reposo del municipio de Apartadó. Allí se encontró con un puente colgante en un estado lamentable. Lo que le preocupa al corporado es que muchas personas todos los días arriesgan su vida porque tienen que atravesar por este puente. Acá en Urabá, los habitantes del corregimiento El Reposo se encuentran muy preocupados, pues el puente que une a dos municipios, Carepa y Apartadó, se encuentra en un estado lamentable. Diariamente, transeúntes ponen en peligro sus vidas y aunque la comunidad se ha quejado en varias ocasiones, ninguno de los dos municipios les da una solución. Hace como aproximadamente más de un año hubo una inundación, un crecimiento del río, se leyó una de las líneas de la guaya que tiene el puente, no tiene tablas y por ahí es que transita peligrosamente las comunidades. El diputado Manuel Márquez asegura que seguirá tocando las puertas de ambas administraciones y gestionando recursos para intervenir este puente y así devolverle la tranquilidad a sus habitantes. Para algunos diputados, la sinergia entre nación, departamento y municipio ha permitido cumplirles el sueño a muchos antioqueños de tener vivienda propia. Igualmente, destacan la cantidad de proyectos que se han presentado, lo que ha logrado la cobertura en los sistemas de acueducto en diferentes subregiones del departamento. Un trabajo conjunto que ha permitido logros importantes en materia de vivienda y servicios públicos. Así lo manifiesta el diputado Rubén Darío Naranjo al señalar que en Antioquia se construyen 13.376 viviendas, de las cuales 5.457 son generadas por VIVA en 54 municipios. Igualmente, destaca el trabajo del Gobierno Nacional, que ha inyectado recursos para mejorar la calidad de vida de muchos antioqueños. Yo creo que es un programa que es de los más exitosos dentro del Gobierno Nacional y Departamental y es una solución de justicia social, de oportunidades que se le da a muchas familias que no tienen cómo adquirir una vivienda. En materia de servicios públicos, la labor conjunta ha permitido invertir más de 400 mil millones de pesos con los aportes del Gobierno Nacional, los municipios antioqueños y la Gobernación, adelantando obras en más de 111 localidades. De esta manera hemos llegado por hoy al final de Actos y Decisiones. Nos esperamos nuevamente mañana a las 7 y 25 pm, aquí en Portela Antioquia, mi canal. ¡Feliz noche!